Carolina Rovira es doctora en ciencias de la educación y licenciada en economía y negocios. Trabajó como coordinadora de la Unidad de Política Pública y Gestión del Conocimiento del PNUD y fue coordinadora del Informe de Desarrollo Humano del Salvador. Desde la Fundación para la Educación Superior, la doctora Rovira apoya los procesos de formación docente, articulando esfuerzos con el INFOD. Quiero felicitar al INFOD por este primer año de vida. Creo que toda la sociedad salvadoreña debe estar feliz de que por fin tenemos un instituto de formación docente que además ha estado haciendo un gran trabajo en términos de formar docentes, formar formadores de formadores y además profundizar en el ámbito de la investigación en temas clave para la política educativa. Felicidades a todo el equipo.